Cuba, mi neta, que mi amor, que mi amor, no puedo ir sin ella, pero con ella no Y si de entre las llaves, yo me voy a pasar Cuba, mi neta, que mi amor, 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 que Ah, una luz muy grande, la luz de mi áureo Yo quiero pasión, yo sé cómo me lo ve Y yo que soy malo, por lo que me lo Te quiero que pueda seguir, la c-ación la voz Y yo no sé, yo no sé cómo, no sé cómo Yo no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!